¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, Micaela, contanos brevemente quién sos. ¿Quién sos? Qué difícil pregunta. Bien para romper el hielo. Bueno, para empezar, me llamo Micaela. Tengo 20 años y soy de Aries. Aunque no sé si creo mucho en la astrología. Un gusto. Pero si me preguntas quién soy de verdad, más allá de lo que es visible, podría responderte que definirse es limitarse. Así esquivo la pregunta, me ahorro la tarea de autoanalizarme y por ahí te dejo contenta, ¿no? Pero la realidad es que no tengo idea de quién soy. De más chicas solía describirme como una persona alegre. Pero esa alegría que parecía describirme se fue con los años. ¿Te asusto mucho si te digo que soy triste? Sí, soy triste. Habito la tristeza con total comodidad. Qué depresivo, ¿no? Pero te prometo que estoy bien. Ni hago terapia porque no la necesito. Y también podría decirte que soy una persona perseverante y ambiciosa. Y un poco mentirosa también. Bah, es que guardo un montón de sueños rotos abajo del almohado. Pero no es que todos cargamos con frustraciones. Qué tema el de las frustraciones, ¿no? Siento que nos obligamos a creer esa cursilería de que los fracasos y las decepciones deberían sernos motor de no sé qué, no sé, una cosa re hippie. Perdón, capaz que vos no estás ni ahí con esto que te estoy diciendo. Debes pensar que estoy loca. Pero en verdad soy una persona bastante simple. Obviamente tengo mis cositas. Pero como todos. Aunque, ¿sabes qué? A veces me doy cuenta de que mi mente puede ser mi propia jaula. Es que soy muy cerrada de mente. Y no me malinterpretes. No lo digo en el sentido de que sea homofóbica, racista, ni odio a los hippies. Lo digo en el sentido de que me abajone un montón cuando las cosas no salen como las esperaba. Me cuesta mucho salir a flote. Siento que yo misma me termino poniendo piedras en el camino y como soy tan torpe, que es otra característica de mí, me las termino llevando puestas. Y lo rompo todo antes de que todo pueda romperme a mí. Y quizás por eso estoy donde estoy. Eso me convierte en una persona conformista. Y al final capaz que sí, necesito terapia. En fin, perdóname la verborragia. Sé que no me voy a quedar con el puesto, pero... te agradezco igual por el tiempo. Escaso. Perdóname la verborrita y a verBI翻 Gracias.